Hola que tal chicos como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que me lo lleváis pidiendo desde el día de ayer Muy pero que muy a saco, como bien sabéis me gustan muchísimo las animaciones de SMG4 que os dejaré en su canal de descripción Donde tenéis que ir, darle un buen fucolike, apoyarle, suscribiros a su canal y ver todo el resto de vídeos que tiene porque verdaderamente es una máquina Y vamos a ver si Mario viviera en Shao, como os digo, ya sabéis que nosotros en el canal somos muy fans de la pepa O sea es decir del personaje de Shao en Dead by Daylight y no pares de decirme tienes que ver este vídeo, tienes que ver este vídeo Por cierto hay una mosca rondando por aquí, la última vez que vi una mosca se me metió en la boca y casi me la trago Así que por favor mosca espero que no me des el vídeo, vale? Bueno chicos sin más vamos a darle en 3, 2, 1, let's go Veamos, veamos como cuidas a la pepa, señor Mario Bueno empezamos, empezamos duro eh Vamos a darle dinero a SMG4 Que coño Tío se está pillando Se ha comprado este casco, no? Que coño está pasando, está atado tío Como en la primera peli de Shao, brutal Brutal Dice, me tengo que haber metido en un sitio muy estúpido ayer Luigi también está Este es el estado de Mario, vamos a morir Este es probablemente un fan de Mario que nos ha raptado Oh Dios mío, va a aparecer en pantalla Pero que? Pero what the fuck? Oh boy, ok Let's play No, en 30 segundos, esos piranhas plantas en colos Killing Oh man In 30 segundos, esos Boring In G, sure is boring Hey, you know what, I'm starting the timer Try to get out, but you die Goodbye Oh Dios mío Mario Tío Me encanta la manera de escopar de Mario, eh No sé qué va a pasar, eh No sé qué va a pasar, eh ¿De qué va esto? Yes Let us make babies ¿Vamos a hacer bebés? Okidoki A pasar una prueba Oh oh Qué guapo tío Luigi How are you doing? Mario Mario cuidado ¡Dios mío! ¿Dónde vas? ¡Qué coño! ¡Venga! ¡Pero Dios! ¿Qué casa de prolecciones está, tío? ¡Oh, Dios mío! ¿Y Mario? ¡Mario time! No, Mario, los espaguetis ¿Pero qué? ¿Pero what? ¡Dios! ¡Se lo lleva a costo! Yo no estoy flipando, no entiendo nada, ¿eh? ¡Pero qué! ¡En la silla, tío! ¡O sea, la bicicletina está pequeñita! ¡No rompan las reglas, Mario! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones? ¡Qué guapo! Se lo corre un montón, tío, este pavo Además se le ha puesto como una prueba Con las cadenitas Está un poco picante Aquí, sí, sí ¡Oh! ¡No, no! Vale, tienen que elegir rápidamente ¡Ojo! Se ve muy épico, eh ¡Qué cojones! ¡Vamos! Me recuerdo a Super Mario Maker, tío, no sé por qué ¿Cuá? ¡Quieres morir él! ¡Oh, chicos! ¡No! ¡No, Luigi! ¡No! ¡No! ¡Los espaguetis! ¡No, Luigi! ¡Guau! ¡Oh, marato toroso de barro! ¡Ochi, cochi! ¡Oh, yeah! ¡Guau! 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 Que coño Que a Mario aún le quede una prueba chicos Para hacer No me quiero imaginar Que coño vendrá ahora ¿Le van a poner espaguetis? Ojo eh A ver ¿Puedes ser mi amigo? ¿Le he dicho? ¿Puedes ser mi amigo? ¿Le he dicho? Okidoki ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Es Waligi! ¡Es Waligi! ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a Waligi? ¿Qué le pasa a Waligi? Toda la gente ha rechazado el invite a su cumpleaños Venía uno Me encanta el movimiento que tiene tío Ojo a su forma final eh De Waligi Estoy flipando O sea ha hecho como Parece esto una película tú Y Mario se ha quedado encarcelado ahí Como siempre digo Este tío es una bestia Sabéis que tenéis su canal en la descripción La verdad es que la animación Me ha molado muchísimo O sea es que todas las que hace Son realmente brutales O sea es que son realmente brutales Sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta video reaction Sabéis que tenéis el canal Se me ha jugado en la descripción Voy a repetir Que tenéis también mi Facebook Instagram Mi Twitter Toda la descripción Que nos vemos Un lanzo muy pero muy grande Y ponemos comentarios que os ha parecido Ya hasta la siguiente Fugón Y no me coméis la mosca eh